Necesitamos más reclutas, o sea que vamos a ponernos a tope Sed bienvenidos a un nuevo episodio de XCOM Ya sabía En cuatro semanas Vale, sed bienvenidos a un nuevo episodio de XCOM 2 Ya, ya, eso Sed bienvenidos a un nuevo episodio de XCOM 2 Yo soy Magister Magus Seguimos en búsqueda de reclutas He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante Ya podemos hacer Armagaus, cinco o tres días, dos días Vamos a ponernos con el datapad de aquí Vamos a comunicarnos con Nueva India Ya podemos trabajar para establecer contacto con los grupos de resistencia local que operan en regiones de todo el planeta Cuando tengamos suficientes datos, tendremos que escanear la región elegida en busca de la... Y aquí tenemos a Gerardo Gerardo el... Gerardo Brujero el Gaijin Le tenemos ahora con una nueva habilidad Eso significa que podemos... Primero, nuevos reclutas Uno se llama Simba, lo cual mola bastante Vamos a llegar hasta aquí, vamos a hacer contacto con Nueva India Después de pagar el coste inicial de datos para contactar Resistencia, 16 días Comandante, nuestros sistemas energéticos están al límite No tenemos más capacidad Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones Tenemos a Alexandra a excavar Escuela de tácticas de guerrilla Vamos a ver qué más podemos cambiar Ah... ¿Nueva táctica que podemos aprender? Ninguna Tenemos esta Tenemos los buitre Tenemos el del tamaño del pelotón El de nuevo... Big cabroni He decidido qué personaje va a ser Big cabroni Como en la anterior va a ser un especialista Y ahora sí, vamos a empezar con esto Intentando establecer contacto regional local Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante Recuperar del datapad 38 Vale Biotecnología alienígena Este va a ser el fundamental ahora Extienda en nuestro alcance Voy a ponerme con materiales híbridos Estamos avanzando bastante bien Vamos a hacer este ahora Contacto con esta base Comandante Comandante, nos acaban de informar de que la resistencia ha atacado una línea de suministros de Advent Tenemos la oportunidad de recuperar materiales valiosos Suponiendo que eliminemos antes las fuerzas alienígenas que vigilan la zona Vamos allá Vamos allá Vamos con fuerza Vamos a tumbarles Vamos a destrozarles Al instante Tenemos a todo un equipo listo Tenemos a dos de asalto Tenemos a dos bombarderos Podemos cambiar a uno por un... Por un... Podemos cambiar a Cho Podemos cambiar a Cho por... No tenemos ningún tirador Digo especialista Solamente tenemos a Luke de Dragun Que no sé si va a poder Vamos a mandar a Muncho Entonces Viendo como estamos Vamos allá Somos cinco No somos cuatro Somos cinco Eso facilita un poquito las cosas Sé que dije lo mismo cuando estábamos haciendo esa misión de... De avanzar al grupo Pero... Esto nos va a ir un poco mejor Y luego tendremos la comunicación con el grupo... De aliados Y vamos a ver qué pasa Por lo menos no tengo que interceptar naves alienígenas Eso que estaba... Ese juego... Ese minijuego Que era básicamente Tienes tus naves Las mandas Y atacan al alien Pero... Está un poco basado en el azar La resistencia sorprendió a un transporte de tropas que avanzaba por la zona Y quieren que vayamos a recuperar lo que han dejado El transporte sigue inutilizado Canto bendito No es probable que encontremos fuerzas enemigas intentando proteger el lugar Aseguren la zona de operaciones Y recuperen todo lo que puedan Vale Como decía Está basado un poco en el azar De interceptar la nave A lo mejor un poquitín más que el juego... Que el juego en sí De ir mandando soldados Ahora por lo menos vamos a subir de nivel un poco más rápido Si conseguimos hacerlo bien Puede que desbloqueemos nuevas cosas en el cuartel general En la academia En la academia Quería decir Para poder... Mejorar todo Vale Vale Movamos a mucho aquí No nos ven Overwatch Bajamos aquí abajo con Glenn Ben Movemos a... Xavier Muro aquí Y Babadige se va a mover aquí también Y vamos a mover a Gaijin aquí No hay un... Oigo cosas pero no veo al enemigo ¿Dónde están? Ahí están Ya les veo Mucho aquí Los veo Ya veo al enemigo Vamos aquí a Glenn Ben Puerta Y en guardia Vamos a mover aquí a Muro Y en guardia Aquí Y aquí Veo dónde van Veo que se están acercando por ahí Y ahí no hay mucho lugar donde esconderse No puedes dar a ningún lado, ¿no? Voy a moverte entonces Voy a mover antes a los demás Entonces Aquí Bien, guardia No tenemos un límite de tiempo No les doy de ninguna manera Con este sí podría darles ¿O podría soltar un zambombazo? No, vamos a darles, normal Pero antes vamos a ponerse aquí en guardia Aquí en guardia 68 y este 67 Vamos a probar con el oficial Dale caña Fallado Vienen a por nosotros Le ha triturado Y el francotirador Le ataca Uno menos No me gusta nada como está quedando esto Voy a moverte aquí Zambombazo Una buena misión Iniciada Le toca al enemigo Vale Por ahora nada nuevo Recarga Y en guardia En guardia En guardia Y en guardia Porque si algo sé es que van a venir ellos primero Guardia Guardia Recarga Y guardia Recarga Y guardia Y guardia Nos están acercando Creo que ahí están los suministros Lo que vamos a hacer es primero avanzar con nuestro francotirador Vamos a moverle aquí A Xavier Muro Movemos a Babaji de Godonguana Aquí Moverá mucho aquí Estoy yendo de cobertura en cobertura Porque estoy acojonado Vamos a mover a Glendale aquí Voy a la ubicación designada Guardia Aquí a Gerardo El Gaijin mágico Bueno que ahora de mágico tiene poco Pero Vale tenemos que ir por aquí Vamos a mover a Muncho aquí Y a Gerardo Vamos a moverle aquí Hemos visto enemigos Puedo darle No llego Quiero a Glenn aquí ¿Por qué? Pensaba que podría Vale Un guardia 57 Algo es algo Dale Habrá que darle No creo que funcione Pero Le ha pasado A través ¿Cómo no puede haberle dado? Nos han pillado Sin la introducción De ADN humano Estas criaturas Que antes Operaban como Hombres De carros Ahora muestran Su rematerador Es una especie Pura de enterrantía Y el motivo Para ocultarse Los alienígenas Ya no necesitan Vale Esto no me gusta Y ahora le toca Atacar a este Por suerte No nos ha dado Vale Está apuntando a Gerardo Va a atacar a Gerardo A continuación ¿Cómo detenemos A estos? Vale Tenemos un plan De ataque Glendeng Se va a mover aquí Zambombazo Adiós a la torreta Porque si destruimos La torreta Si le hacemos daño Pero si destruimos La parte de abajo La torreta se cae Y Una torreta menos Fusil de francotirador 51 No me gusta Hay que moverle aquí 48% Menos da No sé Iba a decir algo ingenioso Pero me he quedado ahí Ni siquiera eso Ni siquiera me hace falta Eso De adiós Uno menos 48% Ahora sí Puedo moverme aquí ¡Pum! Ahí está Que mucho se mueva aquí Recarga No toca al enemigo Nos vuelve a tocar a nosotros Sencillito Aquí no hay Cobertura Aquí entonces Recarga Y en guardia Nuestro segundo granadero Recarga Recarga Y te necesito aquí Gerardo aquí Y en guardia Y a mucho le vamos a mover Junto a Gerardo A lo mejor un poquitín más atrás Para que pueda ponerse en guardia En caso de que venga alguien Están muy juntos No me gusta que estén tan juntos Porque eso significa que si nos lanzan una bomba Nos destrozan a todos Mucho aquí Guardia Gerardo Lo mismo Aquí En guardia Con tu Recarga Y aquí A ti te voy a mover aquí Y a Glendale Le voy a mover aquí Vale Ya sé dónde están Una sierpe Son tres Otra vez tres Aquí vienen Calma Va a fracasar su tiro Pero De algo nos sirve Para avisarles De que no vamos a A irnos sin matar ¿Otro fallo? No pasa nada Esto está bajo control Chicos No puedo darle a nada Y más Aquí Glendale Aquí está bien Agachad la cabeza 29-16 No me gusta Tú tienes otra granada ¿No? Aquí ¿Por qué estoy haciendo esto? Veréis Puedes hacer dos cosas Cuando cazas una víbora Nunca he cazado una víbora En mi vida Por cierto Puedes intentar Meter la mano Dentro de 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 la zona De la víbora De la guarida De la víbora O puedes Hacer que la víbora Salga Con humo En este caso La víbora Va a atacarme Por Hacerme el gallito Inconsciente No me gusta Vale No me está gustando Nada Lo que está pasando Encima se está quemando Vale Uno Dos Tres Sin acción No me parece bien Puedo hacer cosas Con tres de ellos Cien por cien Me arriesgo Córtale Vale Vale Encima hemos conseguido Cosas nuevas 51 Si le doy con este Cien por cien ¡Dia Dios! Glendeng está libre Cuarenta y tres por ciento Podría ser un poquitín más Si Setenta y ocho Vamos a ver si sobrevive No No sobrevive Vale Todos los enemigos Todos los enemigos han caído Y la zona es segura Vale Menas uno cinco Estado confirmado Misión cumplida Solamente tenemos un inconsciente Pero lo hemos sacado de ahí O sea que bastante bien Vais a subir de nivel ¡Uh! Además con la nueva Con el nuevo bonus de experiencia Que tenemos Van a subir de nivel Muy rápido Operación Canto Bendito Pobre Gerardo Le han dado bien Le han dado bien Con Con los enemigos de asalto He recibido bastante daño No lo voy a negar Pero estamos todos bien Todo el equipo ha regresado Sí Han recibido dos o tres Un par de heridas Pero Todo bien Todo tranquilo Tenemos esos recursos Que necesitábamos Vamos a ver Que tenemos Heridas graves 14 y 20 días Tenemos uno de cinco días Heridas moderadas Muro Por fin Vigilancia larga Y Cho Va a seguir siendo Mientras promueve Este esculto ganó Una bonificación A la puntería A la probabilidad De impactos críticos Eh no Voy a ponerme Con sigiloso Porque así Cuando carga Hacia el enemigo Y el enemigo Está en guardia Ignora esa guardia Y Glendeng Por supuesto Va a ponerse A triturar enemigos Con la habilidad De triturador Bastantes cadáveres Un montón de datos Y de suministros Antes de nada Quiero ver Podemos conseguir algo más Necesito teniente Más movilidad En otro momento A lo mejor Vamos a hacer Lo que teníamos planeado Mercado negro No Primero esto Establecer contacto Después vamos a ese Mercado negro Para vender y comprar Cosas Pero por ahora Vamos a hacer esto Y vamos a terminar El vídeo ¿Uno? Los resultados Probablemente sean Cruciales Para nuestros esfuerzos Comandante Vamos aquí Con la Con la biotecnología Alienígena Preveo que esta tecnología Tendrá una serie De valiosas aplicaciones Prepararé un Ahora sí En cuanto complete La investigación Contacto ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Esto es lo que teníamos Que hacer desde el principio Ahora tenemos más gente Podemos trabajar más Nuevo objetivo añadido Comandante Hemos establecido contacto Con la resistencia local Y podemos avanzar Al sitio secreto De Adven Cuando nos diga Hay que asegurarse De que las tropas Están totalmente equipadas Y listas Para una misión dura Imagino que la seguridad De la instalación Será estricta Estamos listos Para continuar Comandante He actualizado Los objetivos En base A la última información Perfecto Bien Veando que hemos hecho Esto bien Vamos a dejar Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo